Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Pilar Carvajal y este es mi comentario, la popularidad del presidente. En los primeros meses del año 2020, los niveles de popularidad del presidente estaban a la baja considerablemente, aún con el anuncio de que el sistema de salud de nuestro país sería como el de Dinamarca a partir del 1 de diciembre. Como bien lo dijo en las mañaneras, la pandemia le vino como anillo al dedo, al correr de los meses, aún con el mal manejo de esta, con una cifra récord de muertos y contagios a causa del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue conservando su popularidad en un 61%, aunque él dice que tiene otros datos. El motivo de esta popularidad muy simple, la estrategia del presidente es perfecta, al no usar cubrebocas se identifica con esos clásicos mexicanos que nos sentimos todopoderosos y pocas veces nos equivocamos. Al anunciar la captura de los Zoya, la gran condena que puede obtener Rosario Robles por la estafa maestra y sobre todo el enjuiciamiento a los expresidentes aparece como un verdadero justiciero que era lo que necesitaba el país. El repartir apoyos a los adultos mayores, a discapacitados, jóvenes construyendo el futuro, pero negando apoyo a pequeños empresarios ahogados por la situación económica y generando pérdida de empleos, lo colocan como el presidente que pone primero a los pobres, olvidándose de otros sectores. La imagen del presidente para estos sectores es la mejor, se le olvida que no solo gobierna para ellos, le ha faltado empatía con otros sectores que igual lo necesitan, las mujeres víctimas de violencia, los padres de niños con cáncer, los campesinos reprimidos, sin olvidar la imparable violencia que nos aqueja en todo el país. A dos años de gobierno, el país se encuentra dividido con etiquetas de fifío conservador, si no comulgas con sus ideas liberales. Ojalá el presidente cambie su retórica, pues con esto solo gana él y solo él, ya que si las elecciones fueran hoy, Morena otra vez arrasaría. Los mexicanos votamos por una verdadera transformación, no por populismos que no nos ayudan a construir un país próspero y equitativo. Nos faltan cuatro años, esperemos las cosas mejoren por el bien de todos, porque si le va bien al presidente, nos va bien a todos. Hasta aquí mi comentario, ha sido un gusto volver a saludarlos.